Lo puede hacer a pago, señor. Hoy le dan 10 subs a Sprint, un perro... Deme el perro ahora y la sub me la da después. Le voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad. A ver. Su señoría, en este he pasado por un tema económico bastante mal. Estoy pasando por una bancarrota y la verdad es que yo invertí... Amigo, te lo digo sin los lentes. Dame el perro, por amor de Dios, y yo la sub se la cobro en cuotas. Es muy simple, es muy simple. ¡Mira los ojos! Dame el perro, dame el perro, dame el perro, por favor, por favor. No, ponte los lentes. Oye, 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 granal, que me estás sintiendo... Yo me estoy sintiendo incómodo y lo puedes ver en mis ojitos. Dame el perro, 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 dame el perro. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres mi pinche perro? Ok, a ver, a ver.